Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bien, para los que no me conozcáis, soy Andrea, ¿vale? Bien, pues hoy vamos a hacer este decoyurnal, ¿vale? Yo tengo una serie de novelas con las tapas así, decoradas estilo vintage Xavi, ¿vale? Y bueno, he decidido coger este para hacer decoyurnal, ¿vale? Bien, yo ya le he quitado, le he arrancado de aquí esta parte. Luego usaremos esto en algún otro proyecto o para decorar alguna otra cosa. Bien, lo primero, voy a proteger mi tapete con papel de horno. Con silicona fría, pues voy a pegar tres páginas para que me queden más gorditas, ¿vale? Así que... Empezamos pegando una. Se puede hacer con pegamento en barra esto también. Bien. Lo hago con silicona para que pegue más rápido. El tiempo está húmedo. Y luego pegamos una tercera. Pego de a tres porque estas hojas son muy finicas. Si tenéis un libro que las hojas sean más gorditas, pues podéis pegar solo dos. ¿Vale? Voy a hacer la carátula de mi decoyurnal. Es algo parecido a... Es una mezcla entre abjournal y un shampoo. ¿Vale? ¿Veis? Tengo mis tres hojas pegadas. Ahora voy a pintar con gesso en color blanco. Si no tenéis gesso, podéis pintar con charpain o podéis pintar con pintura acrílica. ¿Vale? Bien. Si manchamos un poquito de este lado, luego no importa porque pondremos algo por ahí. Así que... No importa que quede... Que quede... Pinceladas. Porque es para dar textura también. Por eso he cogido un pincel... Viejito. Y medio durito. Como de costumbre, me olvido de las toallitas. Vamos a dejar que seque esta mano y daremos otra... Una segunda mano. Cuando esté seco, volvemos. Venga, hasta ahora. Bien. Ya tengo seco. Le he puesto dos capas de gesso y todavía se sigue transparentando un poquito. Pero bueno, no importa porque vamos a trabajar. Ahí arriba. Le está dando con la pistola de calor y claro, lo que tiene la silicona es que... Con el calor... Se derrite. Bien. Tengo aquí unas pegatinas de las que había cogido por AliExpress. ¿Recordáis? Estilo vintage. Voy a poner... Si no tenéis estas pegatinas, pues podéis utilizar servilletas, papel de arroz, algún trozo de papel de scrap, algún imprimible. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Pues... Voy a... A pegar. Están muy bien estas pegatinas, ¿eh? Una vez que les quitas el acetato que tienen por detrás, porque es acetato, del finito, pero es acetato. Bueno, ya sabéis. Si no tenéis estas pegatinas, que salen la verdad que muy económicas por AliExpress. Y además trae un buen pegamento, ¿eh? Puede ser servilleta o algún imprimible, algún recorte de papel de scrap que tengamos por ahí. Bien. Ahora vamos a hacer este stencil. ¿Vale? Voy a utilizar... Por aquí. Con pasta de textura. Espero que me vaya bien. Hoy el día está muy nobrado. Y ya tengo que poner la luz artificial. Bien. Por ahí. Claro. Y... No quiero la cara mucho, me gustaría. Un poquito por aquí. Un poquito por aquí. Estas hojitas. No sé si se aprecia en cámara. El stencil. Una monería. Una monería. Bien. Mientras que seca el stencil, voy a... Voy a... Voy a... Voy a usar el stencil. Y ya está seco. Y ya está seco. Bien. Y ahora vamos a... Con lo que tengáis. ¿Vale? Vamos a darle un poquito de color y... Y sombra por ahí. Yo voy a utilizar... Yo voy a utilizar... Lápices acuarelables. ¿Vale? Así que voy a utilizar este... Lápices acuarelables. Vamos a escoger... Se pueden hacer con tinta también. ¿Vale? Con lo que tengáis a mano. Bien. Pues... Vamos a escoger... A escoger... Colores... Mmm... Similares a... A lo que hayamos... Este... Pegado. A nuestras pegatinas. A nuestra servilleta. ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, y así quedaría nuestra portada, ¿vale? Este es el video. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Un beso muy grande a todos. Y gracias por estar ahí. Adiós. Y ya está. Y ya está. Y ya está.